Radio Católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los esposos Alí e Isidra. Le damos gracias a Dios por la esperanza y la alegría que sabemos de la salvación. Un precioso regalo que Dios quiere darnos, no porque somos buenos, sino muy bueno Dios. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. Por eso necesitamos nosotros entender y comprender las maravillas de la salvación. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, porque estamos en este momento en esta sintonía de poder nosotros vivir la alegría de los hijos de Dios. Gracias, muchas gracias, con la confianza y la seguridad que podemos comunicarnos con José Alí Méndez y la alegría de poder compartir estos momentos con lo que el Señor pone en nuestro corazón. ¿Qué pone en nuestro corazón? La confianza, la seguridad de lo que nosotros estamos seguros de ir al cielo. Sí, señores, no porque somos buenos, sino muy bueno Dios, que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Oiga, esa eternidad, eso no termina. Uy, Dios mío, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque aquí es una vida muy, muy corta, muy corta. ¿Cuánto máximo? ¿Ciento veinte años? Uy, no, muchos años. Pero los años que el Señor nos regala en el cielo son muchos, muchos. Un día para Dios es como mil años y mil años como el día de ayer que ya pasó. Así que entonces, vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente para conversar con José Alí Méndez. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha visto y ni siquiera pensado. Dios quiere revelarle a usted cosas nunca imaginadas porque Dios tiene para usted la revelación. ¿Quién le da la revelación? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cómo puedo dar buenas nuevas? ¿Cómo puedo dar buenas noticias? Cuando tengo en mí esa manifestación del Espíritu Santo, lo dejo actuar en mí. Y cuando la soberbia desaparece de mí y sé que es el Espíritu que me revela, me hace entender y me hace comprender. Por eso necesitamos nosotros tener oración, estar en oración para leer y releer la Palabra de Dios. Leerla y releerla para poder entenderla. Uy, casi que me sale una estrofa, ¿no? Una prosa, una... ¿Cómo se dice? A ver, José Alí, ¿cómo se dice? Pase adelante, José Alí. Dios lo bendiga. Bendición, papá. ¿Cómo estás? Muy contento de oírte y de saber que estás con ese entusiasmo de vivir este momento para extender el reino de Dios. Así es, así es. Para animar a nuestros amigos del aire, a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, quienes están pendientes de esta conexión que hacemos desde Stock Market en el condado de Suffolk, Inglaterra, junto a San Cristóbal, el estado Táchira, Venezuela. Y bueno, nosotros hoy teníamos planificado hablar un poco de los dones del Espíritu Santo, cosa que nos da el ánimo para seguirnos, imagínense, sirviéndole al Señor con santidad y justicia, y como cristianos alegres, y no como tristes cristianos. Pero para uno comenzar, uno sabe muy bien la cita bíblica. ¿En dónde uno habla de los dones del Espíritu Santo, papá? Bueno, hay un texto que es bellísimo, dice, capítulo 12, no, primera de Corintios, capítulo 12, en el versículo 4, y dice el Señor, dice el Señor, nos dice el Señor, nos instruye. Hay en la iglesia diferentes dones. ¿A dónde? En la iglesia. ¿Y qué hay? Diferentes dones. Pero el que los concede es un mismo Espíritu. Y, por supuesto, el Espíritu está con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo. Hay diferentes maneras de servir. ¿Cómo? Diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Correcto. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Lo hace todo en todos. Ay, ay, ay. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Entonces, ya va, ya va, ya va, ya. Da a todos alguna prueba, porque como siempre, a nosotros nos invade, una de las cosas que más nos invade a nosotros, papá, aparte de la preocupación, de la ansiedad, hay un elemento que siempre nos invade a nosotros, que es la duda. Ajá. La duda, porque nosotros, en el caminar de la iglesia, en el caminar de cristianos, en el caminar en la iglesia católica, siempre tenemos dudas. Es una característica sine qua non de nosotros. Y déjeme, por favor, con un detenimiento, esa parte que habla San Pablo para animarnos a nosotros en la iglesia. Bueno, dice, a ver, hay en nosotros, Dios da, perdón, en el ciclo 7, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a uno... Dios da a cada uno alguna prueba, es decir, esta es una prueba fehaciente de la acción del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener claro, primero, que los dones del Espíritu Santo, aparte de para enriquecer la iglesia, el servicio en la iglesia, para llenarnos con su poder, para servirle con santidad y justicia, también es una prueba de que no dudemos de la acción del Espíritu Santo. Continúa en el versículo 7 otra vez, por favor. El 7, a ver, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para... ¿Cómo le quedan las letras? Para provecho de todos. Continúa en el 8, dice, por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría. Oh, por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría, y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Uy, qué tremendo esto. Yo recuerdo, yo recuerdo, papá, una comunidad que quedaba en el Piñal. Y bendiciones para ellos que están en sintonía, pero con qué profundo conocimiento hablaban de la Palabra de Dios, y muchos de ellos, personas que no tenían ningún grado de instrucción, o solamente habían terminado la primaria, y hablaban con un profundo conocimiento, ¿sí o no? O sea, era la acción del Espíritu Santo en ellos. Oye, cómo impresionaban esas vocaciones, porque podríamos llamar las vocaciones, porque eran hombres y mujeres de oración, con la experiencia y la manifestación de lo que estaba sucediendo en la iglesia, que se estaba renovando esa manifestación del Espíritu de Dios. Pero papá, ¿recuerdas las palabras, perdona que te interrumpa, recuerdas las palabras de esa profesora, que era profesora de la UNED, con tanto conocimiento, con tanta preparación, que decía, pero cómo estas personas hablan con un conocimiento tan grande. O sea, ella anotaba en ellos la sabiduría, y sin duda alguna no era porque eran buenos, sino porque eran frutos ya per se del Espíritu Santo, ¿no? Sí, que con tanto conocimiento, y ella siendo una profesora de tanto, bueno, muy... Depobrado y todo, ¿no? Ajá, sí, señor, y entonces, pero admirada, con una admiración y un respeto por esas personas que sabía que el Señor las estaba utilizando. Y eso nos da a nosotros el gusto de saber que Dios, después de Vaticano II, han sucedido cosas muy extraordinarias en la iglesia. Y por eso hay personas que todavía están en pre-Vaticano, y todavía no han entendido, no han comprendido lo que el Señor quiere en estos momentos para la iglesia. Una renovación de la iglesia para que, bueno, estamos muy contentos, José Alí Méndez, que aquí en la iglesia, en la diócesis del Táchira, se está preparando la, vamos a decir así, yo no sé cómo se puede decir, la ordenación de laicos para servir en el altar, para servir con esa gracia especial de lo que el Señor quiere extender el reino más fácilmente, porque imagínense cómo necesitamos nosotros que nos dé el Señor, por supuesto, muchos sacerdotes santos, pero también, señor, el pueblo santo de Dios, que se vuelva a Dios y sirva sin temor con santidad y justicia. Vamos a una pausa musical y volvemos, José Alí Méndez. Radio Natividad, 101.7 FM, 101.7 FM, la FM de las bendiciones. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza, de Fiesta en el Cielo. Dios, estamos compartiendo con ustedes la primera de Corintios, capítulo 12, y el versículo 7, me encanta repetirlo una y otra vez. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Todos. ¿Cómo? Para provecho de todos. La comunidad es la que sale beneficiada con los dones del Espíritu Santo, porque es para el provecho de todos y una prueba inequívoca de la presencia del Espíritu Santo en su iglesia, porque a la larga el Espíritu Santo es el que mueve a la iglesia para seguir avanzando, para seguir adelante con sus luces y sus sombras. Pero aquí estamos, 2023 años después, continuamos de pie. Qué bueno que nosotros podamos encontrar esa preferencia de saber que el Señor quiere hacer cosas extraordinarias en cada uno de los laicos, para que muchos laicos se vuelvan a Dios, y no solamente para tener esa experiencia de la iglesia, la renovación de la iglesia, sino imagínese usted cuando usted tiene sus niños que están creciendo y puede infundir en ellos esa capacidad de hacerles entender y comprender cómo Dios se manifiesta en la iglesia y especialmente en la iglesia doméstica. ¿Quién es la iglesia doméstica? Por eso dice el versículo 8, por medio del Espíritu a uno les concede que hablen con sabiduría y a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. El 9 dice, unos reciben fe por medio del mismo Espíritu. Quiere decir, papá, que la fe es un don, un regalo del Espíritu Santo. Cuando sientas que tienes fe, cuando tu fe es inamovible, cuando tu fe está allí, es porque el Espíritu Santo ha sembrado una semilla magnífica y muy productiva, que es la semilla de la fe. Sigamos. Mira, mira, pero antes de hablarle de esa experiencia de la fe, por eso yo no me canso de darle gracias a Dios como la mamá suya. ¿Cómo se llama su mamá? Que no me acuerdo. Isidra de Jesús. Que la tenga la gloria. Isidra de Jesús, ¿cómo predicaba ella con esa confianza la salvación? Y aquí me encanta porque por medio del Espíritu a uno les concede que hablen con sabiduría y a otros por el mismo Espíritu les conceda que hablen con profundo conocimiento. El profundo conocimiento de la salvación. Y voy a recordar cosas muy especiales de Isidra en este momento. Cuando yo he dado una enseñanza y después que me sentaba, se acercaba a Isidra a decirme, muy bonito mi amor lo que hablaste, muy bello, muy interesante, muy sabio. Pero no diste el mensaje de salvación y me corregía porque el mensaje de salvación hay que darlo en todo momento. ¿Saben por qué? Porque no sabemos si aquí, ahí hay una persona que por última vez va a escuchar una enseñanza y es el momento de la salvación. La salvación de devolverse al Señor. Ella estaba muy clara en ese sentido. Bueno, y fíjate lo de la fe, el milagro de la fe, el don de la fe, la fe para orar por los enfermos y que ellos sanen. Porque esto no es un invento, esto está aquí mismo en la carta de los Corintios, 1 Corintios capítulo 12. Y mira, repetimos este versículo, unos reciben fe, que es el 9, por medio del mismo espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben el poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos, a unos, Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Y a otros la capacidad de hablar en lengua. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Por eso... Voy con el 11. Ajá. Pero, José Luis Méndez, antes de ir más adelante, repitamos este, a uno le da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y espíritus verdaderos. Esa manifestación sobrenatural de personas que tienen, que pueden inclusive prestarse para el espíritu de la mentira y poder dar una falsa profecía. Ahora... Correcto. ¿Quién tiene que estar ahí en ese grupo? Una persona que tenga autoridad, pero no solamente autoridad porque... Sino porque es un hombre o una mujer de oración y tiene autoridad en un momento para decir en el nombre de Jesús, cállate. ¿Por qué? Sí, porque... Porque ahí... A eso le llamamos el discernimiento. Ajá, discernimiento. Discernir si es algo de Dios o no viene de Dios. Cuando a veces nosotros... Es como cuando nos ocurre con las noticias. ¿Con qué facilidad nosotros consumimos una noticia que es falsa? Lo que llaman aquí un fake news. Y ese fake news es como que, bueno, esa noticia falta y entonces nos quita a nosotros... Por decir, ahora que hay una situación muy difícil en Islandia porque un volcán puede estallar, un fenómeno... Voy a hablar de un fenómeno natural, no voy a hablar de la geopolítica, pero sí de ese fenómeno natural. Y llegarse una noticia que eso va a producir... Arde en el mar Caribe un hundimiento. Y ya tú... Tienes que aprender a discernir. Pues ya va. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y no dejarse uno llevar. Entonces pedir al Espíritu Santo que nos dé discernir de lo bueno y lo malo. Y obviamente en lo espiritual, por supuesto, tú que lo que acabas de decir es un tema bastante delicado, pero que es real. Aquella persona que de repente, supuestamente, venga de parte de Dios a decirnos algo, o sencillamente proclame algo y eso que está proclamando solamente lo está adaptando por un momento y una situación y no es inspirado por el Espíritu. Ajá. Y entonces, por eso, muy textualmente leemos aquí en el capítulo 10. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el Espíritu verdadero. Entre los espíritus falsos y el Espíritu verdadero. Por eso necesitamos que seamos de oración para poder estar en esa dimensión del Espíritu Santo. Para que nosotros, el Espíritu Santo no se contriste. Porque imagínese, el contristar al Espíritu Santo, ¿qué puede suceder en una persona que era del Señor y dejó de orar y perdió esa manifestación que tenía? Y entonces, claro, como no quiere perder, ¿cómo se dice esa...? Notoriedad, notoriedad y prestigio. No quiere perder notoriedad y prestigio. Ajá, notoriedad y prestigio. Pues entonces quiere mantenerse, pero no se da cuenta que ha dejado de orar mucho. Y que apagó la llama. Y mire... Y que apagó la llama que está adentro. Y permítame recordarle algo del Tren de la Fría, que bueno, precisamente, ¿qué decía el Tren de la Fría? Bueno, que le quedaba muy poco tiempo, precisamente por eso, porque mucho peso y poca plata, mucho peso y poca plata, mucho peso y poca plata. Yo no sé si ustedes pueden entender que mucho, mucho, mucho prestigio de... Mucha bla bla, mucha bla bla, mucha... Ponerse en el frente de muchos hermanos, pero resulta ser que ya esa llama que viva del Espíritu Santo, esa acción que había dentro, la han apagado por acciones que contrarían al Espíritu Santo. Y es que contristar al Espíritu Santo es como entristecerlo, es como amarrarlo, como no dejarlo actuar. Porque claro, seguimos activos con este don maravilloso que Dios nos dio, que es el libre atendrío. Y tú puedes hacer con tu vida lo que te dé la real gana. Así es. Y por eso, el Espíritu Santo en nuestros corazones actúa a favor o deja de actuar, porque Él respeta el accionar de nosotros. Ese libre atendrío que hemos recibido del Señor, Él lo respeta, pero de eso necesitamos estar en comunión con el Señor para que nosotros podamos vivir en esa manifestación de servirle al Señor, al Dios vivo, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Y eso no se nos debe olvidar de saber que soy templo del Espíritu Santo y que el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los pobres, anunciar a los cautivos su libertad, dar vista a los ciegos. ¿Cómo así dar vista a los ciegos? Bueno, cuando tú tienes una óptica... ¿Cómo liberar a los cautivos, papá? ¿Cómo liberar a los cautivos? ¿Y cómo liberar a los cautivos? Porque esto también va... Me llega a la cabeza esto de tanta gente que está con depresión. ¿Cuántas personas, papá, has tenido tu oportunidad? Y bendito sea la hora que tú has ido a escuchar. Personas deprimidas, que sin afeitarse, sin bañarse, que están en la casa, que están como en una jaula. Y ha sido la luz del Señor que ha entrado en esas personas y no están hoy en día en la calle, con normalidad y trabajando y agradecidos con Dios de que Dios los sacó de esa cárcel. ¿Es o no es así? Bueno, pues voy a contarle algo de su tío Remigio. Una experiencia muy hermosa que el Señor le dio la vocación hacia la medicina y esa experiencia hermosa que él tenía, que era más la acción en favor de los necesitados, que, bueno, no estaba mucho en la iglesia, pero el testimonio de él era muy grande. Y en una casa, él preguntaba siempre por don fulano y don fulano no aparecía en escena. Ah, y está dormidito, está dormidito. Entonces, un buen día, la señora del servicio le dejó entrar y fue a ver dónde estaba. Y resulta que estaba en la última habitación. ¿Y saben ustedes qué hizo este señor? Comenzó, primero fue y le instaló la luz, porque no tenía luz el cuarto. Lo habían pasado para el último cuarto de la casa. Y llevó sábanas, llevó todo lo necesario y a ver cómo pudo darle un tratamiento y cómo pudo el Señor, con la ternura de ese servicio, como a los tres meses, ese hombre comenzó a tener una experiencia de estar arreglado, de estar... Normalidad. Volvió, no... ¿Ah? O sea, salió de la prisión, de la prisión que estaba, de la depresión, porque era de una depresión lo que estaba viviendo. Claro. Y tú también que has tenido, papá, la oportunidad, y recuerdo a un señor por el cual oraste, tú me decías, mira, yo fui a la casa de él, bellísimo, una bella esposa, sus buenos carros, y él estaba en una depresión tremenda. Y cómo tú, a través de la oración, el Señor te utilizó y esa persona salió de ese problema. ¿Lo recuerdas? Claro. Por eso es que uno a veces tiene dudas de saber que el Señor puede obrar. Y cantamos muchas veces, si la duda llega a tu corazón y te dice, déjame entrar, dile, no, 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 Cristo vive... Yo no sé si tú la llegaste a cantar en la unidad de Sinal. Sí, claro, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Vamos a hacer una pausa, papá, y al regreso vamos a conectar el libro de Isaías con la primera carta de Corintios, capítulo 12. ¿Tú crees que haya conexión entre un libro tan antiguo escrito por un profeta y por el apóstol San Pablo muchísimos años después? Eso lo vamos a hacer al regreso de música. Gloria a Dios. Escuchemos la música y volvemos. Una segunda tarea que encontramos en el Ministerio Público de Jesucristo y que constituye también una de las tareas fundamentales del ejercicio de su sacerdocio es el pastoreo. Para eso tenemos nosotros el ejemplo del capítulo 10 de San Juan. Cuando se habla del buen pastor. ¿Qué significa pastorear? Significa guiar. También en el lenguaje de la iglesia se habla de regir, de conducir. Y es que el buen pastor, Cristo, al cual se configuran aquellos que reciben el sacramento del orden, está llamado a qué? a conocer y ser conocido, a buscar las ovejas perdidas, a conducirlas al redil y a permitir que entonces no solamente estén protegidas, sino como nos dice el Salmo 23, sea capaz de llegar bajo la ayuda del buen pastor a los pastos fértiles de la salvación. Por eso el ser pastor va muy vinculado también al enseñar y al santificar. ¿Por qué? Porque pastorear no es solamente ser un profesional que conduce, que organiza una diócesis, una parroquia o una comunidad o un plan de pastoral que es importante hacerlo, sino que lo hace con la mentalidad de que cuando pastorea, cuando organiza, cuando ayuda, cuando tiene que hacer alguna corrección, lo hace en función de que el que recibe ese servicio, pues sencillamente también es conducido a los pastos fértiles de la salvación ya desde esta tierra, ya desde este escenario en el cual nosotros vivimos. Por eso el ser pastor ayuda a santificar y ayuda a poner en práctica la enseñanza que es una de las tareas como ya vimos del ser sacerdotal. Cristo buen pastor y el que recibe el orden sacerdotal, pues sencillamente está llamado también a configurarse a Cristo buen pastor. Muchas gracias Monseñor por ese mensaje porque estamos precisamente en ese trabajo de ser pastores porque somos precisamente instrumentos del Señor. El bautismo nos ha hecho a nosotros y en la confirmación y la primera comunión y las manifestaciones que hemos recibido en la iglesia y la alegría de saber que podemos ser instrumentos de Dios para la gloria de Dios y esa esa experiencia de que somos somos sacerdotes común el sacerdocio común de los fieles. ¿Cuál es ese? Ese que ejercen los laicos que ejercemos los laicos con la confianza de extender el reino de Dios. ¿Cuál es la intención? Extender el reino de Dios o si Alí Méndez tenía algo por ahí muy importante vamos a escucharlo. Bueno mira teníamos nosotros la conexión entre 1 Corintios 12 estamos hablando de los dones del Espíritu Santo pero tú puedes creer papá que el libro de Isaías en el capítulo 11 versículo 2 nos habla también de los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser? Oye que bueno. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría inteligencia prudencia fuerza conocimiento y temor del Señor Capítulo 11 Isaías versículo 2 2 El Espíritu del Señor El Espíritu del Señor El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría sabiduría inteligencia prudencia Uy muy importante la prudencia tenemos que ser prudentes en la obra de Dios fuerza sí incansable esa persona que tiene el Espíritu conocimiento y algo muy importante temor del Señor cuando nosotros tenemos temor no de tenerle miedo sino de esa prudencia nos lleva a nosotros a tener el temor de no ofender a un Dios tan bueno tan maravilloso como es el Señor que no se lo merece que no se merece que le ofendamos ni se merece que lo entrestezcamos el Espíritu pero miren aquí yo vuelvo a tomar esta palabra y retornar que el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él estoy hablando de Isaías capítulo 11 y le dará así que por eso es importante pedir Espíritu Santo Espíritu Santo actúe en mi vida porque si el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas nos va a dar sabiduría inteligencia prudencia fuerza conocimiento y temor del Señor creo que son unas herramientas necesarias para para estar muy activos y ser siervos del Señor en la iglesia en su iglesia ¿no te parece? por eso somos tenemos que tener mucho cuidado para nosotros tener dar el testimonio por ejemplo en un trabajo que tú tengas que está escuchando en este momento cualquiera de los que están en sintonía de Radio Natividad la prudencia para nosotros mantener prudencia en un momento dado para cuidar los intereses de esa empresa porque precisamente ¿a qué pertenecemos? a instrumentos de dar testimonio de lo que de lo que se puede hacer en un trabajo y y cómo nosotros tener esa capacidad de de la prudencia prudencia en nuestra conversación con nuestros seres queridos como nosotros tenemos que cuidar para corregir en un momento dado a uno de nuestros seres queridos con prudencia ¿por qué? porque necesitamos hacerle ver la equivocación pero no herirlo ni o herirla porque es la manera yo no sé si si me lo puede explicar usted mejor a ver tú te vas por la parte de prudencia y me parece bonito pero también por la parte de inteligencia es decir pedirle al Espíritu Santo que nos dé inteligencia la inteligencia cuando estamos ante un momento en nuestro trabajo y tenemos que resolver ay Espíritu Santo ayúdame ¿cómo hago para resolver esto y continuar con mi labor? la inteligencia emocional que es tan importante la inteligencia financiera inteligencia emocional cuando debemos saber cómo relacionarnos con nuestros seres queridos con nuestros compañeros de trabajo con las personas que están a nuestro alrededor inteligencia emocional para saber cómo debemos manejar nuestra euforia nuestra rabia nuestra alegría nuestros sentimientos y la inteligencia financiera pedirle tanto al Señor que nos ayude nos enseñe cómo ser buenos administradores de nuestro propio dinero y así sucesivamente pero lo bello papá y en conclusión es que este libro de Isaías conecta con Primera de Corintios 12 de una manera maravillosa el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría inteligencia prudencia fuerza conocimiento y temor del Señor y yo ya que el tiempo está premiando me quedo con esta este versículo 7 de la Primera de Corintios capítulo 12 cuando dice Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu Santo para provecho de todo y esto me encanta porque es una prueba para que sepamos que el Espíritu Santo actúa en su iglesia y está vivo y está actualizado totalmente con todo el devenir de nuestro mundo actual en el 2023 yo yo soy iglesia tú eres iglesia somos somos la iglesia del Señor entonces que bueno oiga José Alí Méndez se nos fue el tiempo qué le parece a usted bueno contento de haber compartido contigo y haber conectado con todos nuestros amigos del aire que están allí cada mañana disfrutando y escuchando pues este espacio con tanto amor y fe lo hacemos le damos gracias a Dios por este por José Alí a ver despídase del Señor sí sí bueno nada decirles que ha sido un inmenso placer estar con ustedes que esperamos nos volvamos a conectar la próxima semana con el favor de Dios y que seguimos nosotros estudiando y preparando porque qué bonito es preparar el programa y cómo uno aprende y cómo uno recibe porque la única manera para para dar es que primero hay que recibir amén gloria a Dios Dios lo bendiga hijo me da mucho gusto haber estado contigo Dios te bendiga te guarde haga brillar su rostro sobre ti le conceda todo lo que le has pedido y que la bendición esté de generación en generación uy Dios mío Señor gracias a Dios y si no comience a mirar a a cómo se llama el nieto suyo el sí el nieto suyo ¿no? Arthur bueno entonces nos vamos hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Ali también Isidra porque bastante predicó de la salvación y sabemos que Dios le ha permitido ver la gloria de Dios caminar por las calles de de oro mar de cristal como dice el canto Abraham muchas gracias Dios le bendiga Raquel y Dios le dé bendiciones al señor Vladimir a la señora Iria a toda la gente aquí de Radio Natividad gloria a Dios nos vamos